Cada semana Analia Bocassi te invita a conocer Rosario con otros ojos. Somos lo que consumimos y también lo que desechamos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Somos realmente responsables a la hora de desprendernos de nuestra basura? Hoy, con otros ojos, tiramos la basura a la basura. Otros ojos este domingo a las 20 y 30 por Canal 3.